Puro RRX, GLS, yo presente, esto que yo traigo yo repito todo lo que yo aquí vengo Preparate pa' este pinche desmadre Esto que yo traigo no lo escuchas tú a diario, no lo traigo ni en mi armario Tampoco en diccionarios esto que traigo es como si fuera disculpa Yo no respeto a nadie, la mar a toda el pinche gobierno ha tomado a la gente El pinche narcotráfico ha matado a pinches un chingo de gente También inocente yo no respeto, simplemente tomo yo aquí aire, también cambio yo la voz Esto que yo vengo yo presento, también suena un poco diferente Cambio yo presento gracias a mi amigo, también cuñado el perla caribe a su lado En su basement yo emplioviso todo lo que traigo yo lo respeto Vamos to undercats, vamos como un grupo yo presento como si fuéramos unos pinches cats Vengo yo presento yo respeto, yo iría guanajuato yo aquí yo siento Ya voy para allá a cuidar todo mi pueblito Mi madre me espera porque siento como soy un pinche negrito cuando yo canto Esto que yo traigo es disculpa, vengo y compresento simplemente canto yo Viene perla caribe con mi amigo, cuñadito Él tiene el sistema que te mueve la cadera como si fuera mejor sonidero Vamos presenta, espérate lo que él trae, simplemente acepta cualquier sistema Él acepta el pinche futuro del sonidero Él presenta como si fuera un poco loco pero él presenta algo nuevo para este sistema Ver la caribe se siente como yo presente con mi amigo yo te cambio la voz estoy inconsciente Yo presente con la chela que a mi lado espera hermano Vengo con el trask, vengo con el trask mi hermano Simplemente espera pa' que veas lo que traes mi hermano Todo aunque tanto es que te acerques al yo men puto no te acerques a mi hermano Estoy yo loco inconsciente yo presento yo lo amo Disculpa por ser un drogadicto o un pendejo que ha viajado ahí en el barrio Pero yo te cuido desde la punta de abajo y tú eres mi hermanito Yo te respeto, no voy con sentimientos porque yo vengo improvisando Yo cantando con la pinche rima que a mi lado Vengo puro rollo, vengo yo también Yo visto Yuri de Guanajuato Con el Shai en Chicago, con mi hermano aquí el trask Le estoy improvisando Prepárate pa' que veas lo que yo traigo Siento como una condena ya suena parecido a otro Vengo yo improviso, simplemente que a yo yo discuto Simplemente improviso, caso yo proviso todo Deja que tomo aire, porque yo no sé por qué está cambiando el pinche sistema Siento como una pinche pena, pinche Obamita Ahí te va una mierda, directo al presidente Que se ponga ya inconsciente, que esperate y que lo vea Ojalá un día en la calle Soy un terrorista, lo mato al pendejo Por burlarse de la gente y hacernos que le demos todos nuestros billetes Cuando estamos cruzando todas las pinches fronteritas Pinche Obama y todo el pinche gobierno de mierda Simplemente ya no sé qué está pasando en el pinche mundo Déjame tomo aire pa' seguir desciendo un pinche desmadre Cuando escuchas lo que traigo, ya no sabes qué es el Fisk Vive aquí en Aurorita, la bella es pinche mentirita Mentirita muy bellano, tal vez no soy a mí el mejor Pero te combato Siento que yo traigo simplemente un combate Ya no sabes lo que digo, es como un pinche debate Busca el número, tú escoge Siento como si fuera yo un pinche bodoque Cóbame la panza, soy aquí tu Buda Acércate a mi lado, ya no lo pinche discutas Ya yo me trabo, no te das tu cuenta Porque eres un pendejo, a dejar estar un pinche helado Disculpades, yo me he trabado Pero yo vengo con respeto, con la perla que ha mirado Caribe, si no sabes, deja, te digo aquí un poco El cielo es el mejor, también yo me equivoco Vengo con respeto, simplemente con decencia Él mueve la caderita de todo el mundo Ya sea hip hop, oh, sea perla Caribe Ya te dejo de hablar del porquello Espera lo que veas, esta y un chipche sistema Vengo espantado, vengo con respeto Yuriría Guanajuato, Puebla, yo presento Esto que yo traigo, ya no sé de dónde viene Mi amigo, mi hermano, aquí a mi lado Yo presento, espérate que eres gente Espera que que seas pinches, también yo me trabo Espérate, tú sabes cuánto tiempo yo he cantado Dejo gracias al pinche sonido, yo me descanso Todo lo que traigo, simplemente que a mi hermano lo ha escuchado Es la primera, disculpa mi escenario Yo improviso lo que traigo, analizo también la letra Yo me estresa, esto es destreza No es ninguna moda, como lo veo diario en los diccionarios Mi hermano lo ha aprendido, me ha enseñado que las drogas son malas Mi amigo, hermano, tú no entiendes lo que pasa Yo sé que se siente como si estuvieras O si fueras también un P13 Un pinche tetere, te sientes, te querés presa Sientes como te enloquece con la ten de mi presente Yo te expreso, las palabras Sientes como te entran en tu espalda Yo siento mi tanto adoro Que aquí canto, mi cuñado Esto que yo traigo no me enloco Improvisando, siento como me siento Yo aquí loco, esto es improvisado Mi hermano, tú no entiendes Mi amigo ha volteado las palabras Sientes como el gobierno, picheo Mamá no ayuda, no arañada Simplemente yo me trabo Yo me siento loco cuando digo las verdades Que yo siento con mis padres Me han enseñado respeto hacia la gente Me ha matado todo el día Pa' irrequisar al piche güerito o al gobierno Yo no entiendo, todo esto me tiene como si fuera el gobierno La madre naturaleza, no se importa una madre Los ovnis están acercando Siento improvisando lo que traigo Que enojado simplemente con la tele Piche 13, piche exacto Yo que traigo no me he cortado Mi hermano, siento la tecnología Se pone a mi lado con mi hermana y mi madre Que está en Buriri, a Guanajuato Esperando que lleguen sus retoños Para que la cuiden siempre es naturaleza Ya nos estamos acercando Mi madre, deja cambio el tema Porque me siento como si estuviera un poco triste Yo presento mi destriz Deja la aligrama y yo me limpio la lágrima Porque nada sirve a que la gente se juzgue Simplemente esperan que tú seas el niñito Todo improviso lo que traigo La gente espera que tengas dinero Pero mi hermano nadie ha preguntado Ni siquiera al vecino o al hermano Como ellos se sienten Me presento como improviso Es la primera que he grabado Esto que yo traigo no lo escuchas En tu armario, ni pinche reggaetón Que humillado a las damigas Niñas de 12 años o 10 o 15 No me importa la edad Siempre dicen que se impinen Me pongo, me río, me animado Porque gracias a esa mierda Yo presento y me doy cuenta Que lo que traigo no saben Dejan que es presente Con mi cuñado que es la caribe La perlita caribe Ellos improvisan cuando siento Aquí en Auronita la bella Trabajando en la pinche craft Todo lo que traigo siento Como si estuviera viajando en droguitas El pinche al bolso Improvisando de la pinche ya gente Cuando usan drogas Ya toda la gente empieza a enloquecerse Ya nadie actúa como si fueran ellos mismos Se creen la gran cosa Olvidan que tienen una familia Un deseo o un sueño Ya no saben lo que son Olvidan todo lo que tienen Simplemente vengo yo consciente Yo cambiando aquí a la voz Porque presento improvisando Deja que le baje Viajo yo pintando lo que traigo No me trabo Porque vengo como un pinche Diccionario no me callo Yo calo de todo lo que traigo Simplemente es primera que grabo Simplemente yo aquí vengo Con Fer la caribe Simplemente no me trabo Porque soy como el pinche Metralleta ya dijo la pinche ya neta No me brabo yo me trabo Porque dicen que hablo mucho No me callo Simplemente escucho a la gente Que está a mi lado Cambio yo de tema A mi representando Simplemente en inglés No lo hago aquí en aurorita La bella Estoy yo improvisando Yo siento este ritmito Que me he cambiado la mente Salgo yo allá afuera Y me pongo inconsciente La gente tratando de atacarte Simplemente eso se cree Mayor que otros Ya olvidan la raza humana Van a iglesia Pinche gente urbana Que se burla Dicen que ya somos nacos No saben lo que tenemos Son peores que Dios humanos Ya cambié el sistema Ya sé tú mismo Ya quítate la venda de los ojos Siento me equivoco Porque siento que esto es poco Simplemente me improvisando La ritma cambiando Este ritmo Lo he visto en YouTube Up the head Yo busco el nombre Se llama Rap Instrumentas Búscalo en YouTube Sientes como tú Y yo también Aquí y atrás Que el fish que yo Cantando no me trabo Sientes simplemente Que pones enfrente Disculpa si yo te grito No te mereces nada Si te burlas de nosotros Somos reales Como reales Escritores GLS Yuri Iria Guanajuato Esto es lo que yo traigo Tomo yo aquel aire Cambio simplemente Cambio todas las poses Yo juego con la rima Esto es destreza Deja que empiece Esto que traigo Lo que improviso No caigo Simplemente Esto presente Escúchame enfrente Yo te pido No me trabo Una vez más Estoy improvisando Esto es la neta 2011 Deja checo Yo la fecha Estoy otra banda Me improviso Simplemente Yo traigo La conciencia GLS Vengo Tatoando Contras Quizá Milagro Improvisando Yo la mezclo Aquí en mi mente Me siento inconsciente Siento que Trabajo en vano Simplemente Pinche ejército La policía Ha tomado Lo que quiere Yo me pongo También Aquí inconsciente Como yo aire Deja Me pongo Yo relajado Simplemente Fumando La hierba Me pone de frente La gente La juzga Estúpido El humano Que ha acusado De su esencia Siente la destreza La conciencia Está ahí nacido La persona inteligente Del mundo inconsciente Siento me Trabajo Yo pongo Presente Me siento Esprendo Cuando conecto La rinita Cantando Yo siento La improvisa Cambio Yo siento Yo juego Con las palabras Siempre eso canto Yo me siento Inconsciente Porque no te burles Cantando No me traigo Improvisando Esto que viene Aquí grabado Con Verlaca Aquí en el Caribe Sientes como Este sistema Ya mueve Tu cadera Hazte Ser consciente Siéntete Mamita Yo te tengo Aquí presente Ya mueve La caderita Mueve Tus nalguitas Chica Déjame Relajo Se caliente En este cuarto Improvisando Con la perla Aquí el Caribe Mi hermano El sientes Como este sistema Viaja en tu Toda conciencia Siento Yo improviso Con la hierba En mi cabeza Siento La perlita El Caribe Inconsciente Viene Ya el oeste Espero El verano Conmigo Tu consciente Esto que yo traigo Cambio el ritmo Yo aquí vengo Esto que presento No es hip hop Ni tablachita Ni reggaetón De mierdita Es la primerita Que improviso Que yo grabo Con mi hermana En otro cuarto Escuchando Las pendejadas Que ha dicho Aquí el frisk Sientes Con mi frisk Cuanto Con arte El señor Tatuado Con la oreja Bien madriada Vengo improvisando Con la mente Bien dañada Siento Con mi hermana La Ariana Me ha enseñado La destreza De mi carnal Con el perlita Caribe Repito Todo lo que siento Viajo expreso Simplemente Esto es consciencia Dejando Mucho aire Es la primera Que tu escuchas